Como, no sé, tú como profesionista, ¿cómo lo veas? O sea, ¿cómo veas el impacto que tiene la pornografía en una persona? A nivel profesional, ¿no? O sea... ¿Qué te digo? Es difícil, ¿no? Porque de alguna manera se ha normalizado muchísimo esto, ¿no? O sea, ya me decías, creo que el primer día que entraste a la secundaria que alguien te enseñó un video porno, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. No, la primera vez que vi es pornografía en mi vida fue en el celular de un tío, o sea... Que por respeto no voy a decir quién fue, pero sí, está muy a la mano. Sí, está demasiado a la mano. Súper a la mano. Y entiendo esta onda de que, ok, pues sí, o sea, mucho del contenido de la industria pornográfica que vemos es obviamente sexualizando a la mujer y haciendo ver como que el hombre siempre predomina, ¿no? Es el que tiene que ser satisfecho en este mundo. Sí, claro. Pero pues ahora también hay mucha alternativa, como por ejemplo lo de OnlyFans, que no necesariamente tiene que tener una relación con un abuso hacia el sexo femenino o el sexo masculino, pero sigue siendo pornografía, pues, o sea, ¿tú cómo lo abordas en ese sentido si alguien llega con un problema? Pues problemas en sí... ¿No te da, o sea, no has visto un reflejo de la pornografía en la vida de las personas? Ajá, como tal, no. Más bien con el... como todo, todo en exceso. Sí, todo en exceso humano. Con una obsesión, ¿no? O sea, con una compulsión. Que también, o sea, también va de la rama con estos excesos que se ponen las personas, ¿no? Sí, exacto. O sea, ya cuando estamos pasando de lo habitual, de lo que digo, ok, esto para mí es parte de conocerme, de, pues, de esculcarme, ¿no? Sí, de manosearme, ¿sabes? Ajá, de sentirme, decir, estoy, pues, disfrutando, desarrollando mi sexualidad, empieza de nueva cuenta a ser limitante, ¿no? Donde ya no me permite establecer vínculos afectivos, exitosos con una persona, donde ya no me siento que, igual, que nada me satisface. Sí, también sucede con la interacción que es ya más... Por medio de internet, vaya. O sea, es más como, como vivimos hablando ahorita, o sea, de llenar tu necesidad de, pues, sexual, ¿no? De, ok, tengo que resolver esto, voy a mandarle un mensaje, nos mandamos fotos y ya, quedó. Y es más satisfactorio que tener que literalmente desnudarte enfrente de la otra persona y, pues, te sientes menos vulnerable también, entre otras cosas. Y, pues, también puede generar un conflicto, ¿no? En ese tipo de situaciones. Entonces, sí hay un impacto psicológico en la pornografía. Puede haber, ¿no? O sea, en esos términos, como te digo, en el que ya está afectando, pues, mi interacción con mi pareja o con las personas con las que, pues, yo quiero vivir mi sexualidad, entonces decimos, ok, pues, puede tener un impacto. Pero no todas las personas que ven porno se ven afectadas. Sí, ¿no? Entonces, creo que... ¿Qué alternativas se utilizan en ese caso? ¿En qué caso? O sea, en el caso de que se vean afectadas de X o Y manera. O sea, si se rechaza completamente o se hace progresivo o no sé cómo se trata. O sea, por eso te pregunto. Cuando hablamos de una obsesión, por ejemplo, cuando ya es un... Cuando ya te limita a ti vivir. Sí, sí, sí. Cuando ya estamos siempre viéndolo o cuando no puedo hacer otra cosa. Ah, entonces hablamos de un... de una... pues, de una terapia, ¿no? O sea, empezamos a disminuir, a ir quitando ahora sí como... pues, como cualquier otra adicción, ¿no? O sea, con las adicciones... Progresivo. Ajá, progresivamente. Y vemos todo este rollo, ¿no? Porque al final las personas que buscan ayuda, pues, buscan ayuda por algo. O sea, realmente quieren salir de ello. Aún así les encante lo que sea que estén viendo, ¿me explico? Sí. Entonces, pues, es ese el punto en el que nosotros trabajamos, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es lo que hay detrás del que tú estés acá, no? Y empezamos a trabajar en ello. O sea, se trata... Que también se puede caer en una dependencia por no tener ese tipo de experiencias de manera personal, ¿no? O sea, ahorita también con la pandemia, yo creo que dos años... dos años encerrados, pues, nos limitaban a eso. Sí. O sea, hay muchas cosas, pero en sí en sí, en relación como a la pornografía, el impacto, creo que depende. Depende de muchos aspectos. Por ejemplo, la edad, ¿no? A la que estamos expuestos a este tipo de contenido. Sí, también con la edad te vas dando cuenta de que hay cosas que no está bien, ¿sabes? Exacto. El tipo de contenido que se ve, porque, pues, creo que también hay, pues, distintas formas de... Sí, Billie Eilish hace poquito sacó... Bueno, estaba platicando con ella, pues, ella comentaba que ella era... O sea, tenía como un problema, pues, a la hora de tener algo con alguien, porque se crió con las expectativas de estar viendo pornografía constantemente. Así es. Y muchas veces también. En Sex Education, no sé si la has visto la serie. No la he visto. Está padre. Una muchacha también está como que condicionada a recrear todo lo que ha vio en vez de sentir lo que tenga que sentir en el momento, ¿no? Y hasta para la persona con la que estaba teniendo intercourse, pues, era como que, ¿qué pedo? Estoy haciendo con un robot, ¿sabes? Me estás diciendo como que cosas programadas para que se supone que yo sienta bien, pero no tiene mucho sentido, ¿no? La idea es tener conexión con la persona con lo que estás haciendo. Exacto. Entonces, va de nuevo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está detrás de eso, no? Realmente creo que la interacción sexual con afecto, sin afecto, lo que sea, pues, va más allá de eso, ¿no? O sea, es lo que yo quiero para mí. Si es simplemente para, pues, yo sentir padre o conocer mi cuerpo, desarrollar, vivir mi sexualidad. O bien, si ya es por un rollo romántico, ¿no? O sea, de cariño, de amor, de pareja, de no pareja, lo que sea. Pues, eso es lo que hay detrás. Que también el amor propio te puede limitar o no limitar. Sí, claro que. O sea, hay muchísimas cosas que influyen en tu poder experimentarlo y a lo mejor por eso también la gente cae en estos contenidos. Así es. Se ven limitados a caer en estos contenidos.